Nosotros somos acá de Palermo, fue eso, fue el sábado 7 a la madrugada, a las 5 de la mañana. Él estábamos durmiendo, él durmió esa noche con nosotros en la cama, en el medio, y se despertó llorando a los gritos, que le picó, le picó, y bueno, el padre obviamente se dio cuenta enseguida por la reacción que él tuvo. Yo estaba redormida, no entendía nada, y bueno, la reacción nuestra fue traerlo enseguida al sanatorio, porque nosotros siempre nos atendimos acá y fue lo más cercano, digamos, y después el papá fue al posada a buscar el antídoto, todo, y bueno, empezó él con convulsiones, porque ya habían pasado más de dos horas, hasta que entró con convulsiones, se empezó a sentir mal, fue terrible. ¿Cuáles paros cardíacos? Cuatro paros respiratorios. A partir del cuarto paro cardiorrespiratorio, está en terapia intensiva, contame cómo evoluciona, Tobias. Fue algo de, no se puede creer, o sea, él tuvo tres días en estado crítico, muy mal, ya no nos daban chance de nada, nos dan 72 horas nada más, que ya habían, los médicos ya habían hecho todo, y no, o sea, nosotros estábamos muy mal, yo estuve muy mal, internada, el papá también, no sé dónde sacamos fuerzas, pero después el papá dijo, bueno, me voy a la iglesia, porque mi hijo ama la iglesia de Luján. Fue a la iglesia, pidió por él, trajo a Bandita todo lo que le dio el padre. Los dos entramos, rezamos, le pedimos a Dios, por favor, que lo cuide, que un nene sano, y al mediodía fue algo de no creer, le sacaron el respirador, abrió los ojos, o sea, no lo podíamos creer.